Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy Nada más subiste video por gusto ¿Vieron algo? Creo que no fue nada Fue una ilusión de cámara ¿Qué haces? Me asustaste ¿Qué haces? Nada, grabando un video Está bueno, ahorita vengo ¿Qué haces? No sé ¿Por qué me pegas? A la que haces ¿Voy a hacer lo que estás haciendo? ¿Y si hacemos un team? Sí Está bueno Ahora sí, ya Vamos a hacer el team El nombre Los chismosos Los chismosos O que ellos nos digan Que comenten Comenten para ver Qué nombre se va a quedar No, mejor si hay que decir O sea, por ahí Se va a quedar el team Los chismosos Y ya que ellos se fijan Que comenten Sus ideas de cómo se puede llamar el team ¿Va? No O sea, mira Me refiero a que Sí, es de un Felipe Ajá No ¿Qué opinan? ¿Que sí o no? Aparece un mensaje Épicamente que dice así Entonces, sí o no ¿Va? Que nos comenten Que si nos comentan los panas ¿Comenten los panas? Por ahorita ¿Les parece que se llegan los panas? No, pero es que luego nos tiran hate Porque el team de Susy y Mouris Se llama los panas Migueles El pan Miguel El pan Miguel Va a ser los panas Migueles El pan Miguel El pano Miguel El pano Miguel Está bueno, ya quedó Yo quedo Pero bueno Voy a seguir bailando con la momi Espérenme No es momi, es Kissy Missy Ah, bueno, pues con la quien Sigue nombre de usuario ¿Cuál es eso? Ni yo sé Ah, bueno Se queda así Se queda como ¡Ah! ¡Qué arroja! No, se volvió la cámara Y ahora sí sin cortes Pues sí, sin cortes Estamos bien Estamos bien Como estos Arlet Hola ¿Qué más lleva un team? ¡Exacto! ¡Oh, no sé! Voy a cortar el video Lo que pensamos que vi Buenas noches Bueno, ahora sí Ya cortamos Porque ya se volvió bien raro Bye Bye